Les damos la más cordial bienvenida al Espacio de Diálogos USB, el cual es liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales y producido por la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el inmenso gusto de contar en esta oportunidad con los profesores Luisa Páez y Gianfranco Libretti, ambos del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre el Sistema de Información Ambiental de la Universidad Simón Bolívar. Profesores Páez y Libretti, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo nace la idea de un Sistema de Información Ambiental para la Universidad? El Sistema de Información Ambiental, Siam, es el resultado, el producto de un gran proyecto que abarcó varias áreas, denominado Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de la Universidad. Es un proyecto vigente con fondos LOCTI, parcialmente aprobados por vía LOCTI, manejados por el Parque Tecnológico Sartenejas y tenía como finalidad, o tiene como finalidad, apoyar ciertas iniciativas que mejoren la institucionalización o la capacidad de la institución para realizar gestión ambiental en ambas sedes, tanto en el litoral como en Sartenejas. Hemos apoyado distintas iniciativas, incluyendo todo lo que tiene que ver con la evaluación ambiental de la universidad, con miras a lograr planes ambientales operativos para la universidad. Y dentro de ese gran proyecto de evaluación y de búsqueda de planes, conseguimos una cantidad de información y de documentación de mucho índole, de muchos orígenes, y de ahí fue que surgió la idea de compilar y llevar esa información a una base de datos que pueda ser difundida y publicada, dando pie justamente al sistema de información ambiental. ¿Cuál fue el trabajo que se realizó y cuál fue su enfoque? Realmente, este trabajo tiene su origen, como lo dice Gianfranco, en un proyecto LOCTI. Él, luego que está canalizando los recursos, se da cuenta que hace falta, adicional para fortalecer la universidad o este proyecto grande, se da cuenta que hace falta una evaluación ambiental de la universidad. Y es cuando localiza y piensa en el grupo Vida Urbana y Ambiente, el grupo Búa, quien es coordinado por la profesora Rosa Chacón. Y nos propone entonces a nosotros a llevar adelante este gran proyecto. Este proyecto, nosotros en principio, pues pensamos que un diagnóstico era como quizás muy grande como tal. Entonces, se plantea en dos etapas. En una primera etapa, se hace esa evaluación ambiental para la universidad, pero en la sede Sartenejas. Y realmente lo que comenzamos es viendo cuál era el estado del arte que tenía ambientalmente la Universidad Simón Bolívar. Y se plantea en esa primera etapa un inventario, desde el punto de vista técnico, un inventario de todos los estudios que a nivel ambiental se han llevado adelante para la universidad. Adicionalmente, pensamos también que era necesario ver cuál era la percepción ambiental que tenían tanto profesores, estudiantes, administrativos y obreros del ambiente de la universidad. Y con ello queríamos llegar y concluir a cuál era el estado o la situación actual, desde el punto de vista ambiental, para la universidad. De allí, nosotros obtenemos, en esa parte técnica, en principio, 156 trabajos. 156 trabajos de todas las áreas, pero nosotros empezamos a darnos cuenta que era necesario incluirlo como por variables. Esas variables, logramos que eran siete en principio, después llevamos a diez que eran agua, aire, ruido, riesgo, paisaje construido, paisaje natural y así una serie de variables de energía. Y dentro de ellas comenzamos a llenar los espacios de todos esos trabajos producto de años de trabajos, de trabajos de investigadores, de grupos de la universidad, de profesores, de estudiantes, tesis de grado. Revisamos, para que tengas alguna idea, unos 3.900 trabajos. Entre pregrado, estudios de grupos, tesis de maestría, o sea, un sinfín de trabajo. De allí, para nosotros obtener ese diagnóstico, pues hicimos una revisión de cada uno de esas variables y obtuvimos cuáles eran los problemas que tenía la universidad, cuáles eran las iniciativas que debían continuarse, cuáles eran los que tenían algún valor en digital que pudiésemos colgar dentro de esa base de datos. Y así, pues, esos 156 trabajos se convierten en 202 trabajos. Y de esos 202, 138 tienen material digital que era disponible o que estaba disponible para las personas que quisieran investigar. En paralelo, hacemos entonces cuál era la evaluación ambiental desde el punto de vista perceptivo. Realizamos talleres, convocamos a los profesores, a los estudiantes. Hicimos unas grandes talleres ahí en el conjunto de auditorio y sale de allí una matriz foda, con unas cuantas fortalezas, unas cuantas debilidades, unas grandes amenazas. Y nos damos cuenta que, bueno, que hay una percepción del ambiente. Ahora teníamos esta parte técnica y esta parte perceptiva y queríamos unir ese resultado. Ese resultado nos iba a generar unos indicadores. Resultaron 414 indicadores, era demasiado. Teníamos que permear, filtrar. Y de allí, entonces, obtenemos, luego que hacemos un tamiz, 156 indicadores, que eran unas fichas técnicas, teóricas, para ver cuántos de ellos podíamos ser, que tuviese resultados para la universidad y que tuviesen algunos parámetros para hacerle seguimiento a la universidad y obtener de allí cómo era el comportamiento, cuánto era la huella ecológica que tenía la universidad. O sea, qué podíamos sacar de allí. Pero fíjate, te estoy hablando de grandes cantidades de trabajo que los teníamos en nuestras computadoras, veíamos que eso no tenía sentido el que lo tuviésemos guardado. Cómo era, necesitábamos hacerlo disponible para todas las personas que quisieran revisar esos trabajos. Esa base de datos, en un principio, pues la guardamos en un programa que habíamos conseguido por internet, pero que era pago. Y como era pago y tenía una licencia, realmente se hacía cuesta arriba mantener una página con esa base de datos. Bueno, es allí cuando se hace eso y todavía se mantenía en stand-by qué era lo que íbamos a hacer con todos esos 202 trabajos. En paralelo se continúa trabajando con esas variables. Esas variables, nosotros obtuvimos unos programas, unos objetivos y se llega a unos principios de sostenibilidad ambiental para la universidad desde el punto de vista de esas 10 variables. Esas 10 variables, como tal, generan a su vez unas líneas estratégicas, que es cuando comienza entonces la segunda etapa de este proyecto y obtenemos tres grandes líneas estratégicas para la universidad, que era necesario cumplir para llegar a un plan estratégico ambiental. Esas tres líneas eran, primero, sensibilizar en materia ambiental sobre la educación ambiental para la universidad, que en paralelo se pudiese hacer todo lo que hacemos en la universidad, pero incluyendo la educación ambiental. Una segunda línea, que era cómo podía minimizar la universidad su contribución hacia el cambio climático, o sea, cómo hacíamos, cuáles eran las acciones que teníamos que tomar para que nosotros emitiéramos menos. Y una última línea, pues, cómo se gestionaban los recursos, de qué forma podíamos hacerlo sostenible y de qué manera la ordenación territorial tenía que tener algún componente de sostenibilidad para la universidad. De allí, pues, nosotros evaluamos a la universidad con la Carta de la Tierra, que era nuestro basamento ético, le hicimos una parte operativa, la operacionalizamos a través de la Agenda 21 escolar, y también nos basábamos, por supuesto, en el decreto para el diseño de la educación para la sostenibilidad, y de allí surge un plan operativo ambiental, pero estratégico para la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué es el sistema propiamente de información ambiental de la Universidad Simón Bolívar? El sistema en sí, pues, es una herramienta online desarrollada por técnicos de la universidad con, precisamente, con software libre, pues, quitando un poco el tema de, al encontrarnos con un sistema cerrado propietario, pues, queremos desarrollarlo con software libre, montarlo en los servidores de la universidad para poner a disposición del público toda esta cantidad de documentos, ¿no?, que van desde el, como les decía profesora, desde tesis hasta proyectos de planta física, hasta estadísticas, hasta cualquier elemento de información que pueda ayudar al mejoramiento de las condiciones ambientales de la universidad. Eso es, básicamente, una base de datos online, en principio, pues, una base de datos, pero que también se convierte en un punto de intercambio de información en este tema ambiental, disponible, pues, a cualquier persona de la comunidad universitaria o de comunidades de otras instituciones o del público en general, para ser accesible, para acceder y para difundir todo lo que estamos haciendo en materia ambiental. Finalmente, ¿cuál es la meta inmediata que se persigue con este sistema y qué potencial tendrá para la universidad y su proyección a nivel nacional e internacional? Bueno, primero, la meta, el sistema está orientado a nutrirse más, o sea, tenemos un esquema de un software colaborativo. ¿En qué sentido? Bueno, la idea es que invitemos, con ciertas normativas, a profesores o a otros colaboradores al sistema para que nutran con nuevos trabajos, que cualquier trabajo ambiental o que tenga que ver con el ambiente, como le digo, estadístico, experiencias, proyectos, que tengan con el ambiente, se puedan llevar todos a este sistema para que puedan ser difundidos y compartidos. El primer impacto o primera utilidad que va a tener tener un sistema unificado es evitar retrabajos, por ejemplo, que se hagan proyectos, estudios sobre cosas que ya se estudiaron, cosas muy típicas en la universidad. Facilitar la investigación, tener contenido para actividades formativas fácilmente accesibles, porque la idea es montar los documentos completos de todos estos estudios. Y bueno, de esta manera mejoramos de alguna manera la posibilidad del acceso a la información que va a tener la comunidad en la materia ambiental. Ese es un primer impacto. Segundo impacto, pues, es servir como ejemplo y como herramienta técnica abierta a otras comunidades, otras universidades, otras instituciones, otras organizaciones, de forma de tener un ejemplo justamente de cómo se puede manejar la información, cómo se puede difundir la información y eventualmente, teniendo una plataforma uniforme, se puede lograr un trabajo en red, se puede conformar esto en una red con otras universidades, otras instituciones para intercambio de información en materia ambiental. Y bueno, por supuesto, el impacto mayor lo vamos a ver en el uso de la herramienta para la gestión ambiental efectiva de la universidad. Si la universidad no empieza a aplicar acciones de gestión ambiental basadas en esta herramienta y en otras herramientas que pueda tener, pues al final no vamos a tener ningún impacto. O sea, lo importante es que esto impulse un poco a la universidad a tomar las acciones respectivas, a tomar la sensibilización para poder regular una gestión efectiva que pueda ser difundida a la comunidad, a los vecinos, a nuestro entorno regional y finalmente al país. Profesores Paez y Libretti, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre el sistema de información ambiental de la Universidad Simón Bolívar.